Y este es el sabor del Combo Palacio Del Perú para Colombia Chofercito carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no viene Me dicen que no me ama, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mi se olvida Ven mi cholita, si estas solita, te necesito Ven mi amorcito, ven mi cholita, si estas solita Te necesito, ven mi amorcito Ven mi cholita, si estas solita, te necesito Chofercito carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no viene Me dicen que no me ama, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mi se olvida Ven mi cholita, si estas solita, te necesito Ven mi amorcito, ven mi amorcito Ven mi amorcito Ven mi cholita, si estas solita, te necesito Ven mi amorcito Ven mi amorcito, ven mi cholita, si estas solita, te necesito